Para mí fue la mejor final que me ha tocado vivir y que me ha tocado ver, y creo que para muchos también. Y es increíble que un jugador como Mbappé, que hace tres goles en una final, mete su penal en la definición, bueno, no haya podido ganar. El fútbol es realmente increíble, tiene estos condimentos que son impredecibles. ¿Y bueno en mí? Sí, sí, para mí sí. Si él lo quiere, si él se lo propone, estoy seguro que después de Messi y de Cristiano, Mbappé es el jugador a ocupar ese lugar importante en el fútbol mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!